Hola musicazos, soy José Luis, maestro y fundador de la Escuela de Música VientoMetaleros.com Hoy vas a conocer la gran variedad de instrumentos que hay respecto a la forma que tienen de emitir un sonido. Para que esto suceda debe de producirse una vibración a través de un medio físico que genere la energía. Como ejemplo, imagina que estás frente a un piano y con tus manos, tus dedos, pulsan las teclas. Estas a su vez conectan con unos pequeños martillos que golpean la cuerda. Aquí tienes el medio físico que genera la energía. La vibración se produce en las cuerdas tras el impacto de estos martillos. Esas vibraciones se desplazan por el aire en forma de onda hasta que finalmente nos llega a los oídos. Al hablar de vibración en los instrumentos debemos de clasificarlos según su timbre, de cómo y con qué están construidos, así como la manera que se les hace sonar. De este modo encontramos los instrumentos de percusión, de viento, de cuerda, los eléctricos y todo esto tiene un nombre. Se llama organología, que es la ciencia que estudia y clasifica todos los instrumentos musicales a lo largo de su historia. Basándonos en cómo se produce el sonido, podemos decir que hay cinco grandes grupos. Vamos a descubrirlo juntos. ¡Acompáñame! Clasificación de los instrumentos Aerófonos. Su sonido se genera a partir de la columna y vibración del aire, generado de forma directa o mecánicamente. Con una lengüeta de caña, boquilla y de soplo directo, tenemos instrumentos como el clarinete o el saxofón. El aire, al incidir en el filo de la caña, hace que ésta vibre y transmita dentro de la boquilla las ondas, que saldrán amplificadas por el pabellón o campana. La caña se sujeta en la boquilla con una abrazadera metálica de cuero o de cordón. Otro aerófono de soplo directo, pero que acumula el aire para utilizarlo de forma mecánica, sería la gaita, hecha con un estómago de animal, normalmente es de vaca. Utilizado como contenedor del aire y a su vez de fuelle. La caña no está en contacto con la embocadura del músico, sino dentro del cuerpo del propio instrumento y unida a un tubo de madera. Con doble lengüeta de caña sin boquilla y soplo directo, nos lleva hacia el oboe. También el fagot o el corno inglés. La doble caña se une mediante un hilo enrollado a un pequeño tudel metálico y a este tudel se le pega un corcho para poder ajustarlo en el instrumento. Nos ofrece un timbre nasal y muy rico en armónicos. Con lengüetas metálicas y con un fuelle que se acciona manualmente, tenemos el acordeón o la concertina. Con lengüetas metálicas y soplo directo, la más conocida es la armónica. Otro con el mismo sistema es un instrumento de origen chino, el sheng u órgano de boca, al que se le añaden unos tubos resonadores. Con bisel afilado, orificios y accionando de manera mecánica mediante fuelles, tenemos el órgano de tubos. Con bisel, orificios y de soplo directo, los distintos tipos de flautas, traveseras, de pico o carina. Mediante la vibración de los labios y soplo directo a través de una boquilla de metal, madera, plástico u otro material, nos encontramos con gran variedad de instrumentos como la trompeta, trombón, didgeridoo, una concha o caracol de mar, colmillos y cuernos de animales, cañas, etc. A muchos de estos aerófonos se le incorpora un sistema de llaves o válvulas para el cambio de notas. Los que carecen de estos mecanismos les llamamos naturales y pueden obtener únicamente los armónicos que hay por encima de un tono base. Los siguientes protagonistas son los idiófonos. En este caso es el propio cuerpo y material el que produce el sonido. Estos, a su vez, pueden ser percutidos con las manos o algún complemento como las baquetas. Tenemos instrumentos como campanas, castañuelas, claves, los platillos, triángulo, xilófono, etc. Pueden ser, a su vez, de afinación indeterminada o basados en el sistema tonal, o sea, que producen varias notas. Agitados. Tenemos las maracas, cabasa, palo de lluvia, etc. En estos, lo que produce el sonido es el arrastre dentro o fuera del instrumento de semillas, cuentas, gravilla u otro tipo de partículas que rocen las paredes. Frotados. Tenemos el guiro, la guira, etc. El cuerpo de estos instrumentos tiene una serie de ranuras, pliegues o hendiduras, más o menos uniformes, a las que el roce de una varilla o especie de peineta les hace sonar. Los punteados o pulsados tendríamos el arpa de boca, la calimba, etc. Tienen pequeñas láminas de metal que pulsándolas funcionan como un resorte que vibra. Para amplificar el sonido se utiliza una caja de resonancia de madera. En el caso del arpa de boca, es el hueco de la propia boca la que actúa de caja acústica natural. El siguiente grupo de instrumentos son los cordófonos. Al pulsar, frotar o percutir una cuerda se produce el sonido de estos. Todos precisan de una caja de resonancia hecha de madera normalmente. También tienen unas clavijas donde se enrolla el extremo de la cuerda y se va apretando o aflojando para subir o bajar la afinación respectivamente. En el otro extremo del instrumento hay una pieza con orificios por donde se introduce la cuerda para que no se escape al tensar. Unido al cuerpo del instrumento también hay un mástil con trastes. Al apretar las cuerdas contra estos, se obtienen las notas que están ordenadas por semitonos. Los instrumentos de orquesta sinfónica carecen de trastes, así que el músico necesita desarrollar un buen oído musical. De cuerda frotada nos encontramos con el violín, el violonchelo, contrabajo, etc. Las cuerdas también pueden ser pulsadas. De cuerda pulsada o punteada, de manera exclusiva, son la guitarra, el arpa, el ukelele, etc. De cuerda percutida tenemos el piano de cola o de pared. Membráfonos. Su sonido se produce al golpear un parche sujeto a una parte fija de metal, madera, etc. ¿Qué hace de caja de resonancia? El material de la membrana es de cuero, tela, plástico. Cuanto más tenso esté el parche, más agudo será el sonido. Para tensarlo, se utiliza cuerda, tornillos, pedales, en el caso de los timbales sinfónicos. Estos tensores se unen a unos aros que encajan en la boca del cuerpo del instrumento. Así, al apretar los tornillos, tirar las cuerdas o apretar el pedal, se tensaría el parche. Algunos de ellos son los timbales sinfónicos, tambores, bombo, pandero, jenbé. Y los electrófonos, es el quinto grupo, son los instrumentos que generan el sonido a través de la corriente eléctrica, mediante amplificadores, circuitos eléctricos, altavoces, también el teclado eléctrico, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, micrófonos, etc. Hasta aquí la clase de hoy. Te he presentado algunos de los instrumentos más conocidos, ya que existe una infinita variedad en cada rincón y culturas del mundo. La intención era que pudieras conocerlos y saber cómo están clasificados. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Un fuerte abrazo y recuerda que si yo pude ser un buen músico, tú puedes serlo también. ¡Chao!